La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que otorga medidas cautelares al activista Joel Sandino Ibarra, opositor detenido desde el 5 de noviembre del 2021. Sandino fue condenado a 11 años de prisión y una multa de 42.000 Córdobas en marzo del 2022, por supuestamente conspirar para el menoscabo de la integridad nacional y violar la ley de ciberdelitos. Desde su detención ha permanecido encerrado en el sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, a pesar de que padece de un quiste congénito en su cabeza que supone un peligro para su salud. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Joel Sandino Ibarra, asegurándose de que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. La Comisión pide que a Sandino se le permita tener contactos con sus familiares y abogados, se realice inmediatamente una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación de tumor y además que se otorgue los tratamientos y medicamentos que tendría prescritos el propuesto beneficiario. Asimismo, la CIDH pidió al Estado de Nicaragua que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y evitar su repetición. Marcos Medina, Noticias 12.